¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Willy y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Estoy aquí en el jueguito, vamos a subir un poco el volumen y vamos a abrir las recompensas que tengo aquí. He jugado varios días, no he podido grabar, pero he jugado varios días y tengo, como veis, para abrir varios cojecitos. ¿Y qué nos da? Nos tiene que dar mineritos. Vale, perfecto. Ok, no le puedo evolucionar. A ver si aquí me da minerito. ¡Y diez magos! Vale, aquí tiene que ser uno de los tres. Escobel, arqueritas que ya las tengo evolucionadas, pero se agradece, se agradece. Vamos, tenemos cofrecito épico, que me das más. Vale, creo que tengo nueve ofertas. Vamos, ya que puedo, me vamos a comprar aquí los panqueques. Vale, seguimos comprando. Vamos a coger todas las ofertas, pues gastamos esto, que para no tenemos el error. Vamos para allá, diez mil más. He jugado bastante comprando tickets y yo creo que trescientos cincuenta mil. Está bastante bien. Vamos a abrir este. Comedecito. Y nos toca a minero que podemos evolucionar. Perfecto. Así me gusta, amiguitos. Y tenemos para subir a la arquerita una vez más, dos veces más. Mira, perfecto. Queja ninguna. ¿Qué más tenemos por aquí? Mago de hielo. Perfecto. Estamos a punto de conseguir ya otra super. Y minerito que lo evolucionamos. Escava durante más tiempo para cargar su ataque al resurgir. Perfecto. Vamos a ver. Ciento treinta, dos mil cuatrocientos. ¿Esto cuánto pega? Trescientos veinte mil setecientos. Y a ver, la arquera. La que más pega es león. Pero luego, a ver. El minero. Tiene más vida el minero y pega diez más el minero, ¿no? Que la arquera. Pues quizá el mejor de todos va a ser el minero, ¿eh? Porque aparte con la habilidad del stun. Sí que es cierto que creo que es en tercera. En super. Ah, no. Se cura. Aquí se cura. Escava. ¿Y cuándo da el stun? Resurge más daño. Pues desde el inicio debe de hacer el stun ese. ¿Y tenemos algo más aquí? ¡Ah, Max! Podemos subir a Max. Perfecto. Pues hemos comprado todas las ofertas de Pancakes. Así que vamos a ver si conseguimos en dos partiditas abrir una más. ¿Vale? Pollitos creciditos. Siempre la lío en este. Porque al final de toda la partida me voy al centro. En vez de irme para afuera y me terminan robando todo, tío. Soy un desgraciado. En ese sentido. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a darle aquí. Y a ver si esto es... No, es un corazón caca de la vaca. Vamos a coger esos turbos. Esto de aquí. Y vamos a coger a Mavis. Venga. Nunca la estoy cogiendo últimamente. Vamos a abrir otra Mavis. Así recolectamos... Mira, tenemos aquí. Vamos a coger estas de aquí. Recolectar, amiguitas. Recolectar. ¿Vale? Y cogemos una Mavis más. Tenemos aquí, por suerte, otro cofrecito. Vamos a coger a Shelly. Vamos a tirar de esto para arriba. Y cogemos otro barbarito. Que así se vuelve bárbaro de élite. Y golpea mucho más. Vamos aquí. Cogemos esto. Tenemos... No me voy a rayar ahora mucho. Ay, mierda. He tirado de una batería. Ha sido fallo mío, ¿eh? Yo he apuntado mal. Vamos a tirar torreta aquí. Me interesa ahora coger muchos pollitos. Prefiero farmear y conseguir moneditas y personajes. Vamos a coger un primito. Recolectamos esto de aquí. Y aquí tenemos esto. Mira, ahí venía un pollo corriente. De nuestras torretas. Que se agradecen las torretas. Una barbaridad para este modo de juego. La verdad. Vamos a coger todo esto. Y cogemos otra Shelly. Perfecto. Y vamos a coger otra bandidita. Que así nos dan... Hay unas poquitas de gemas. Cogemos esto. Mira todo lo que tenemos por aquí. Había ahí un panqueque, pero no me la quiero jugar a ir a hacer un panqueque. A lo tonto. A ver, teniendo las torretas... ¿Qué queréis que os diga? No necesito... No necesito ir a por pollitos. A grede, ¿sabes? Bueno, cogemos este orito. Vamos a por otro cofre. Otra bandida. La tenía ahí para coger muy mal por mi parte. Vamos a coger esto. Y cogemos otro cofre. A ver si me toca la chica tanque. Se me escapó. Vale. Chica tanque. Ah, me ha roto el puente. Qué mal. Pues eso no me beneficia. No me voy a ir a por el panque. A lo tonto de logo. Mira, tenemos aquí esto. Pues vamos a farmear esto. Y venimos a por otro aquí. Vamos a coger... Esto que me da hechizo. Cogemos otro aquí. Vamos a coger mortes. Ampliar esto un poquito. Vamos otro por aquí. Me da igual el primero o el segundo. La verdad, no tengo mayor problema. La bandera. Hacemos esto. En mi esquinita, ¿eh? Este modo de juego es mejor en una esquinita. Tranquilitos. Sin arriesgar. A ver, coge esto. Me saca demasiadas formas en el primero. Uh, le han dado al primero que no veas. Me pongo yo primero. Vamos allá. Segundo. Segundo por segundo. Por segundo. Oye, se agradece el segundo. Esto que quieres que te diga. Nos viene bien. No he cogido muchos panqueques. Pero bueno. Quedamos segunditos. Conseguimos siete poquitas más. Como he estado jugando. La verdad es que anoche jugué. No pude grabar. Pero anoche estuve jugando bastante. Sigue en el top 1. En el top 1. En el top 1 de España. ¿Vale? Tenemos aquí 2.250. Ya veis en el 927. ¿Queda cuánto queda? De esto. Un día 17 horas. ¿Vale? Yo creo que puedo mantenerme ahí. En el top. ¿Vale? Tenemos que conseguir seis panqueques. Para abrir un cofrecito más de estos. No vamos a conseguir todos. El último de León. Que nos confirma que vamos a obtener a León. No creo que es de Israel. Pero bueno. Ya lo subiré. En otro videíto. ¿Vale chicos? A ver si conseguimos seis panqueques. Si abrimos ese de ahí. No me va a dar tiempo en un día a conseguir tantísimos y tantísimos panqueques. Vale. Vamos a empezar. Pues voy a empezar con el trader. No es lo mejor. Pero bueno. No consigo. Ahora sí. Aquí está. Vamos a ganar con red. Buena. No mira. Tenemos aquí para coger otro cofre ya. Pues vamos a coger otro red. Y ahora ya hacemos escuad de defenderse. El primer puesto. Y otro Greg. Ya tenemos para coger otro cofrecito. Shelly. Como tenemos los red rolls. Pues ni tan mal. Vale. Conseguimos esto. Abrimos otro cofrecito. Otra Shelly. Orito. Se han cargado un bot. Mira. Vamos a coger este panqueque. Y otro cofrecito. Otra Shelly. Mira. No sonada. Perfecto. No tenemos por aquí ya nada. No nos salen árboles. Así que vamos a tirarnos de aquí. A ver. Otro panqueque. Mira. Ya se ha abierto. Ya han salido otra vez los árboles. Ahí estamos. Perfecto. Y cogemos otra Shelly. Y vamos a coger este cofrecito con esta monedita que nos va a regalar este hombrecito. Y... Venga. Vamos a ir con... Con Bárbaro. Le dejamos tocado. Es una pena que no tenga los árboles aquí. Plantaos. Vamos a coger panqueque. Y llevamos cuatro. Bien. Bien. Bien por nuestra parte. Necesito una zona con... Con arbolitos. Otro panqueque. Que es lo que estamos buscando en el vídeo. Abrir todo lo posible. Vamos terceros. Otro de estos. Ah. Me han quitado el panqueque que estaba ahí. Pero... Había prioridades. Amigos. A ver. Abrimos cofre. Aquí. Vamos a coger este. Prefiero tener... Esto. La verdad es que... Lo de... Tener lo de los hechizos. No sé si lo tengo ya... Logrado. No sé si... Sabéis que... Os dan como... Cosas. Si tenéis todo usado. A ver. Necesito aquí... Más orito. Bien. Nos deja nuestro... Uy panqueque. Y llevamos seis. Así que ya hemos conseguido el objetivo. Tenemos por aquí... Ah. Está dentro. Mierda. Está dentro. Vamos un momento al centro. A conseguir... Más parcheques. Venga. Prefiero ganar la partida antes que tener... Lo de B. Conseguimos otro. Es que el león... No me atrevo a cogerlo porque no... No lo tengo evolucionado. Y tampoco... O el hechizo de invisibilidad... Tampoco te creas. Mira dónde hay aquí Colmena. Vamos aquí. Me saca... Como veinte. Gemas. El siguiente. El segundo. Y no le saco muchas al... Al tercero. Al cuarto. Quiero decir. A ver. Vamos a empezar a tirar esto ahí. Esto por aquí. Y cogemos el de exploración. No me lo creo... Me van a quitar a mí el puesto. Oh, qué rabia. Qué rabia. Me quitan a mí ahí el puesto. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a botar el cofrecito. Que nos dan estos seis panqueques. Bueno, siete. Que hemos cogido. Al final. Épico. Dámelo, dámelo, dámelo. Y... Mortis. Vale. Dame esto. Abrimos aquí el cofrecito. Nos dan arqueritas. Doce. Perfecto. Podemos subir a las arqueritas otra vez más. Y perfecto. Oye. Perfecto. Como nos quedamos al final. 2252. Muy buena cantidad de copas. El 926. Nada, chavales. No me quedan ofertas para comprar panqueques sin gastar dinero. No pienso gastar más dinero. Así que nos quedarán uno, dos, tres, cuatro cofres. Estamos hablando de que son 400... 445, 460, 470 panqueques. No creo que en un día juegue tantísimo como lograrán conseguir 400. Si lo hiciese, pues bien por vosotros. Porque lo veréis. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No.